CaixaBank les ofrece este espacio. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. ¿Qué tal estáis? Yo estoy de los nervios porque no queda nada para celebrar todos juntos el día del Club Chiquipanda. Eso será este domingo, pero hoy venimos con un programa cargado de contenidos. De momento nos vamos a ir hasta Tudela, concretamente hasta el Teatro Gaztambide, porque allí se ha presentado el coleccionista de paisajes. Un concierto organizado por Fundación Caja Navarra y La Caixa, donde nos van a introducir en el mundo de la música clásica. 1.300 alumnos aproximadamente de Tudela y de su entorno que van a poder disfrutar de un espectáculo maravilloso. Se llama el coleccionista de paisajes y a través de un personaje muy pintoresco, que es este coleccionista de paisajes que se dedica a grabar sonidos de la naturaleza, lo que vamos a intentar es aunar dos mundos, que es el de la música y el de la naturaleza, también con el del arte. Como si mirara el paisaje con las orejas, en lugar de hacerlo con los ojos. Graba el sonido del paisaje para escucharlo. Parece ser que hoy deberéis ayudarlo, porque hace muchos días que quiere grabar el sonido de la lluvia, y por allí donde pasa, no llueve. Sabéis cómo se imita el sonido de la lluvia? Claro, golpeando con dos dedos sobre la palma de la mano. Vamos a poder escuchar piezas muy conocidas de autores del siglo XX, como Stravinsky, Belabertog, Debussy, tocados en directo por un violonchelo, un violín, una flauta y un piano. Lo que estamos intentando con esta iniciativa, más allá del mero entretenimiento, es hacer un espectáculo didáctico, que pretende, entre otras cosas, educar a los futuros públicos. También se apasiona escuchando la música de los grandes compositores, porque le recuerdan el paisaje. Hay un dossier pedagógico, que los profesores pueden trabajar antes del concierto, o después del concierto, o las dos cosas, y de manera que el concierto es solo la guinda de un pastel, por así decirlo, más grande, y del que se puede sacar mucho provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coleccionista de paisaje es un concierto didáctico que nos introduce en el mundo de la música clásica. Y quienes saben también mucho de música son los Gabitos. Próximamente llegan a Tudelo y nos van a hacer cantar y bailar con las canciones más populares de los payasos de la tele. ¡Ay, cómo me pica la nariz! Todos preparados porque vamos a cantar, a bailar y a pasarlo en grande. Y lo vamos a conseguir gracias a la compañía de los Gabitos. Son los hijos del queridísimo Gabi, uno de los famosos payasos de la tele. Y llegan con un espectáculo que ha conseguido éxitos por todo el país y también por buena parte del extranjero. Con los Gabitos recordaremos canciones que todos hemos escuchado e incluso cantado en más de una ocasión. Como Hola Don Pepito, La gallina turuleca, Susanita tiene un ratón o Mi barba tiene tres pelos. Un espectáculo con música en directo y que llegará al Teatro Gaztambí de Tudela el próximo domingo 1 de marzo. Las entradas para este espectáculo que comenzará a las 12 del mediodía cuestan 10 euros. Y todo el beneficio irá destinado a la labor social de Villa Javier. Una entidad que trabaja para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si voy al cine ya hay película de miedo. Pues de vaqueros sí se empiezan a pelear. Cuando termina la sesión estoy yo sola. ¡Aplausos! Me la paso sin parar, bastonudar. Un tributo oficial a Gabi, Fofó y Miliki y con el que lo pasaremos en grande incluso aunque nos pique la nariz. Me preguntaron si sabía alguna cosa. Y yo les dije que sabía hasta a nubar. ¡Ja, ja, ja, chis! ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? ¡Qué divertidos son los gavitos! Y lo que también es muy divertido y educativo es el acuarium de San Sebastián. Ya sabéis que cada semana sorteamos dos entradas para que podáis ir y disfrutar. Pero para eso tenéis que responder correctamente a nuestra pregunta. La semana pasada os hacíamos una pregunta facilita. ¿Cuál es la especie de pingüino más grande? Y como bien habéis respondido la gran mayoría de vosotros, la respuesta correcta era la B, el pingüino emperador. Y es que un ejemplar de pingüino emperador puede superar los 120 centímetros de altura y llegar a pesar entre 20 y 45 kilos. Son grandes, pero lentos a la hora de moverse. Caminan a velocidades de unos 2,5 kilómetros por hora. Los pingüinos emperador se apiñan unos contra otros para cobijarse del viento y conservar el calor. De hecho, viven en zonas donde la sensación térmica puede llegar a ser de hasta 60 grados bajo cero. Como curiosidad, os contaré que los pingüinos no pueden volar, pero sí que pueden bucear hasta profundidades de 550 metros. Bueno, y quien ha volado mucho para darnos la respuesta correcta es el ganador o ganadora de esas dos entradas para ir al acuarium de San Sebastián. Las dos entradas son para Aymar Condratenco, socio número 1403. Enhorabuena Aymar y los que no habéis tenido suerte, no pasa nada porque esta semana os hacemos otra pregunta. Atentos. ¿De qué color son los flamencos al nacer? A. Negros. B. Blancos. C. Azules. Si sabes la respuesta, nos envías un mail al clubchiquipanda.netv.es y nos dices tu nombre, apellido y tu número de socio. Podrás llevarte esas dos entradas para ir a disfrutar del acuarium de San Sebastián. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos con muchas más cosas aquí en el Club Chiquipanda. Hasta ahora. ¿Qué tal chicos, chicas? Ya estamos de vuelta en el Club Chiquipanda y ahora llegamos dispuestos a hablaros de la First Lego League. Más de 250 alumnos de diferentes colegios, de 32 equipos diferentes se dieron cita en Baluarte y de allí salieron los que nos van a representar en la competición final nacional. Les presentamos a los ingenieros del futuro. Este año han tenido que encontrar soluciones innovadoras para las ciudades del mañana. Este es el robot, que lo primero, aquí están los motores que es lo que hace que lo mueva y esto es donde llevamos las casas para dejarlas. Según su altura y cuántas pilas de casas obtenemos más puntos. Luego, esto era para derribar un columpio que si lo liberabas te daban 20 puntos. Hemos hecho una casa resistente. Hemos hecho una grúa que funciona con el ejercicio. Muy ilusionados, preparan durante meses todas las maquetas, los pósteres, verles a los mayores, jugar, es una maravilla. Y a los más pequeños, presentar es increíble porque lo viven mucho. Es muy emocionante verles arriba del escenario. En nuestro colegio ya se había hecho una vez y nos parecía que era muy divertido y que se podían aprender muchísimas cosas. A mí me ha parecido más o menos tirando a fácil. Un torneo con más de 300 participantes que han tenido que trabajar por equipos. Llevamos un par de meses aquí estudiando sobre lo que necesitábamos y luego hemos hecho la competición. Por ejemplo, para arrastrar piezas no es tan difícil, pero para levantar edificios o cosas así sí, porque tienes que añadir un montón de cosas. Nos ha costado un poco decir las cosas y nos hemos ayudado entre nosotros. Además, todos los años cambian de tema, entonces como cambia de tema va siendo todavía más interesante. Primero empezamos a hacer un edificio en donde nos gustaba, lo rompimos y formamos otro y que nos gustó más. Que fue el definitivo de todos. Hay equipos que como siempre traen ahí unos monstruos enormes, pero bueno, bastante bien para nuestras expectativas. Porque aquí lo más importante no es la puntuación. La FERS LEGO League, aparte de ser un torneo de robótica, va más allá de una competición o no. Ese no es el objetivo. El objetivo, la FERS impulsa mucho los valores, que sea compañerismo, entre equipos, ayuda, ese tipo de cosas. Y no solamente en el escenario, sino también durante el juego de robot, también en los stands, cuando están uno al otro. Sobre todo fomentar ese compañerismo y pasarlo bien sobre todo. Por eso hay premio para todos. La gran final, FIRST LEGO League, se celebrará el 28 y 29 de marzo en Tenerife. Hay que ver qué cracks son estos chicos y chicas, ¿verdad? Claro que sí, yo solo por eso ya les haría socios del Club Chiquipanda. Tú todavía no tienes este carnet, no sabes lo que te estás perdiendo. Atento. ¿Quieres formar parte del primer club de niños y niñas de Navarra? Es muy fácil, solo tienes que entrar en natv.es barra club chiquipanda y completar el formulario. O acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de la Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Vida, en los cines Golem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta, recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. Te esperamos. Y ahora llega una chiqui recomendación que no os podéis perder. ¿Os imagináis una caravana que se convierte en una carpa de circo? Bueno, pues es lo que nos proponen Lunaticus Circus. Madame, Messie, Jean-André O, Ladies and Gentlemen, bienvenidos al Circo de los Perros Vagabundos. Antón, Pirú y Nico son los tres protagonistas de esta obra de teatro. Son tres vagabundos que, sin trabajo y sin un hogar donde dormir, viven deambulando sin un rumbo fijo, hasta que un día encuentran abandonada una vieja caravana. A partir de ahí, su vida cambia radicalmente, ya que deciden transformar la caravana en un circo y convertirse en unos grandes artistas. Lunaticus Circus, que así es como se titula esta obra de teatro para toda la familia, llega de la mano de Teatro Paraíso. Podrás disfrutar de ella el domingo 1 de marzo en el Colegio Público Joaquín Lizarraga de Sarriguren. Para ello, deberás retirar tu invitación en la ciudad deportiva de Sarriguren desde una semana antes. Lunaticus Circus Es una chiqui recomendación que os hacemos hoy, pero es solo una, porque nuestra agenda viene cargada de muchísimas cosas. Ya veréis. ¿Os gustaría hacer vuestra propia máscara de carnaval? Si es así, el lunes 24 y el martes 25 de febrero podréis participar en el taller de manualidades que va a tener lugar en el espacio Itaroa a las 12 y media. Allí, Alexia Robles, de Keyas Arts, nos explicará cómo hacer una máscara y también un gorro para estos días especiales. El taller está pensado para niñas y niños de 5 a 10 años y hay que reservar plaza en espacio.itaroa.com También en el Museo Universidad de Navarra se va a impartir un taller, pero en este caso de fotografía. Será el sábado 29 de febrero a las 10 y media de la mañana y estará basado en la exposición de José Ortiz Echagüe. Dirigido a Chicas y Chicos de 4 a 11 años, tiene un coste de 6 euros por plaza. Ahora nos vamos hasta Falces, donde también el sábado 29 de febrero en el Centro Cívico Pedro Iturralde se va a representar la obra Pulgarcito, un cuento con mucha amiga. Lo pondrá en escena la compañía Teatro Paraíso a partir de las 7 de la tarde. Los cuervos no se peinan es el título de la propuesta de teatro dirigida a público familiar que va a tener lugar en Cidicán el sábado 29 a las 6 de la tarde. Es una propuesta gratuita, pero se necesita inscripción previa. Y el ratoncito Pérez protagoniza nuestra siguiente propuesta. En la Casa de Cultura de Lodosa, la compañía Titirigiri presentará el domingo 1 de marzo Pérez, el ratoncito no nace, se hace. Comenzará a las 6 y media y las entradas cuestan 4 euros. Y terminamos con una peli de cine que se va a proyectar en el Centro Cultural de Noain el domingo 1 de marzo a las 6 de la tarde. Se trata de Dumbo y las entradas cuestan 3 euros. Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando saber quién es el ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas. Es este. Lucía Hermoso de Mendoza, estudiante de sexto de primaria en el Colegio Mater Dei de Allegui, es la ganadora del concurso Las Letras Locas de esta semana. Lucía, combinando las letras, ha conseguido formar la palabra Interiorismo, una palabra de 12 letras con la que se proclama vencedora del concurso. ¡Enhorabuena! Interiorismo, una palabra de 12 letras. ¡Enhorabuena! Y si esta vez tú no has tenido suerte, no pasa nada, porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra. Ya sabes, la más larga que puedas encontrar, pero no vale repetir ninguna de las letras. Y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. Si lo tienes claro, nos envías un mail al clubchiquipanda.natv.es y nos dices tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. Podrás llevarte este juego y este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra. Si no te ha dado tiempo a ver bien las 15 letras, no pasa nada, porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra las vas a tener muy bien puestas para que puedas darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga. Chicos, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo ya me despido, pero nos vemos la próxima semana aquí en el Puchiquipanda. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CaixaBank les ha ofrecido este espacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!